¡Suscríbete al canal! Os explico, vamos, os voy a poner aquí para abrir mi canal, para que veáis los comentarios aquí al ladito, y os voy a comentar una cosita, vamos a ver, el juego este, es como un Minecraft, es una mezcla del Minecraft y del, por ejemplo, el 4DA o el World Z, ¿vale? No, a la madera, vamos a la madera. Dice, wow, no te doy los nudillos, veo pegar todo, sí, es que ha sido la cosa que hemos entrado para probar el juego, y como ya me lo tenía ya, y digo, bueno, venga, voy a poner Paco y con toda esta gente, y así lo veis ustedes también. Vamos a ver, voy a poner aquí atrás, conexión con servidor, y ahora vamos a entrar aquí en la pesadilla con esta gente a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ay, que este no es, tengo que meterme aquí, copiar, ahora entro yo Paco y te explico. Vale, volví a empezar, a ver, ahora voy a entrar, espero no entrar en la parte de la mierda, a ver. Un lado una y media. No, no, el juego no es gratis, pero lo que sí tiene el juego es que, por lo visto ya la han pirateado ya del tirón, vamos, yo no voy a hablar de piratería, pero me parece una vergüenza que hayan sacado el juego, pero vamos, yo creo que lo habrán hecho los creadores con ese y esta gente aquí, parecéis un King Boss, tío, mira, chin, 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 porque le pegáis todo al mismo taco. Pues vale, mira, os explico cómo va el juego este. Este juego es de supervivencia y ahora si le damos a la tecla y aparece aquí, aparece un inventario. Apareció mi inventario y aquí podemos craftear las cosas, por ejemplo, yo tengo aquí abajo madera Le damos aquí, ¿vale? y hacemos esto Hacemos una maderita de esta y con la maderita de esta la ponemos aquí, hacemos palitos Que estos palitos se puedan hacer, por ejemplo, ahora mismo no podemos hacer nada aquí porque no tenemos mucho metal Mira, puedo hacer un hacha, ¿vale? Ahora mismo tengo un hacha aquí en el inventario de abajo Mira, mira, ahora sí viene el Yoda, te das cuenta, te das cuenta la gente, no me echa cuenta Y cuando escucha la palabra hacha, ¿ves? Me quita el hacha Bueno, ¿se escucha la voz de Yoda y toda esta gente bien o no? Sí, bueno, Trueno, hay copias de seguridad, os metéis en cualquier página o en internet Libre, no tengo más, tengo que buscar metal Lo que sí podemos hacer es unas armas, que voy a hacer unos palos para pegar a los zombies Vale, vamos a hacernos como unos palos, ¿eh? Yo creo que era así Necesito más madera Era unas porras Esto y esto Así, 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 así Y tenemos un garrote, toma Paco, un garrote Para que le pegue a los zombies Ahí hace yo también otro garrote Toma, yo te lo doy Ya verás el vídeo y cómo es Toma, ahí tienes, garrote Bill para ti Y otro, he soltado, ¿cuánto? ¿Uno o dos? Aquí está, está aquí, Paco ¿Me la has cogido? Vale, pues entonces este es para libre Toma, libre Ah, no, la ha cogido el Paco, ¿no? Paco, mírese la has cogido tú Lleva uno, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Pero tú tienes dos, Paco, o uno Yo tengo uno Vale, ya está Pues lo pones abajo y ya está En la parte de abajo ya tenés un garrote de estos a pegar a los zombies Que esto para romper cosas también te vale Tengo 38 maderas, necesito más ¡Hostia! ¡Hostia, que la he liado! Paco, mira, tenía una pistola el Paco Tenía una pistola Paco, no Es que el techo se ha partido Le he dado yo aquí un golpe aquí, se ha partido Paco, ahora cuando salga, ¿de dónde sale? A ver En el río, yo caigo en el río ¿El río está? En el nuevo sitio, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, pues espérate, aunque mueras unas pocas de veces Es una oscuridad Es una oscuridad Es una oscuridad, dice Tener cuidado que esto se cae, ¿eh? ¿El qué? ¿Un sola? ¿Que estamos un solo? No, que me sale la consola, Sacrili Ah, vale, sí, sí, eso se quita, dándole escape Bueno, chavales, pues explico Es cosita Es como en Minecraft Pero, por ejemplo, si ponemos una madera No queda uniforme en el sitio que la pongamos Mira, fijaros, ¿eh? Se pone aquí cuadradito, ¿no? Me arma, ¿eh? Sí, sí Vengo aquí a un solo mirándome con cariño Mirándome con cariño, dice Lo pone... Lo pone... Por ejemplo, esto aquí y no se queda bien Así que... El Paco tiene pobrecito El Paco está allí solo Me ha caído, lo ha matado de mí La han matado, tío Por el situación yo Culpa la tiene yo Sí, se ha caído el techo lo alto, ¿no? Sí, se ha caído el techo lo alto No... Los zombies, los zombies están ahí mirándome Con cariño diciendo Te vamos a petar Si necesitáis comida, lo que sea, decídmelo, ¿eh? Esto no se rompe ¿Qué putas tiene mucho? Eh, yo he cogido comida Yo he cogido comida Ya, ya, ya Yo he estado quietecito ¿Cómo va a decir eso? ¿El qué dice? Tengo pistolas, garrotes Claro, el del Paco que ha muerto Se las cogió todo en el suelo ¿No me tiene el agua, cabrón? Sí, sí Pistolas, ¿tienes pistolas, Jordan? Espera, te voy a subir volumen de arte ese No tengo agua Puretito el Paco ¿Y cómo se pasan las cosas? A la Q Tú no tienes nada libre Si te he dado yo, ¿no? ¿Qué tienes aquí arriba? A la Q ¿Pero es al libre? Ah, libre, toma, toma A cinco de la mañana Venga, a cinco de la mañana Paco, aguanta como un machote Mira a los zombies abajo Ya me mata uno, ¿no? Eh Bueno, pues os explico una cosa también Los zombies en este juego Es como en Minecraft Pero no son zombies de estos Que van patilento Cuando es de noche Corren que te caga Pero cuando es de día Van lento Uy Me falta la pila Sí, sí Para que le han puesto las duraceas Y entonces ese es el problema Yo soy de molitio, compa Mira, los zombies también vienen diferentes Por ejemplo ¿Ves la zombie esa cachonda? ¿Nadie viene a ayudarme? Sí, sí, Paco Yo mismo Espérate Es que ahora mismo no podemos ir Que nos folla Vale, vale Ahora voy a ir cogiendo madera Toma que el sonido ya mi niño Es una enfermera ahí Me está mirando Tú tranquilo, tú no te muevas ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿De tiempo? ¿Ves? ¿De qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Uf, todavía que aguantar un poquito más Con las 6 de la mañana ¿Cómo hay de comida? Yo estoy muy bien Bien, bien A la mitad A la mitad, toma Toma, libre Sí, tengo que cargar Corro ahora como un gamo Ahí tiene esto Hostia, le estoy tirando un montón de lata aquí Toma O sea, ¿y tú cómo has hecho eso? ¿Tranpa tienes? No, no, que he ido cogiendo De los muebles Vente libre Vente para aquí para la luz ¿No tenéis ninguno Ningún trapo, tío? No, me parece Un pañuelo, viejo Me parece Eso sí, eso Como un pañuelo Tenía mi palo Tenía mi bastón Ahora A 6 y media A ver si corren Está entero o no Se ha ido la luna ¡Uy, que corren! Me cago en tu puta madre Que estos corren todavía Todavía corren, tío Empecé a tirar uno Me cago la más Yo, yo, sí, yo He sido yo Te he ido para allá, tío Y digo, a ver si Pero que va Amaneciendo Ya está amaneciendo Pero la enfermera Que ya me está mirando Con ojitos cariñosos, ¿eh? Me voy a tomar una pastilla Era droga A lo largo de la cabeza Tú, tú no se coge Tú tranquilo Sí, tú se coge Tú tranquilo Yo da Ahora cogemos madera De los árboles No falta que termine Rompe el hacha Ni nada La dejo guardada Eso, eso Ahora después se coge allí No te preocupes Las siete de la mañana Yo creo que ya mismo Va a salir el sol Es que cuando sale el sol, chavales Juan te voy viviendo ahí Dice Qué cabrones Cuando salga el sol ¿Vale? Veréis el mundo de Minecraft Mira, mira Aquí se hacen muchas cositas guapas Ahora veremos Vaya a ver gameplay guapo De los que no sepáis El juego este como es Vale, allí se está escondiendo la luna Paco debe de estar Vale, allí En el río Vale Pues no Lleva muy poco tiempo Lleva muy poquito tiempo Vale Yo creo que ya mismo Ya podemos bajar Ya mismo Yo da Ya mismo Ya mismo Espérate ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, yo he bajado por aquí abajo Por aquí Por este lado A ver si podemos romper esto Mira, quítate Ay Con el garrote vi A ver si podemos romper esto Juan Antonio Que vi ya comer Pero se lo va a poner el mío Vale Vale, vale Ya están lento los zombies Vale Dile que vengan para acá Ay, que hostia Voy a cortar árboles Vale Vale Voy a intentar coger aquí Chatarra Para hacerme la hacha ya Nos tenemos que ir De aquí Corta árboles Ayuda Vale Vamos a coger metal Esto que estoy haciendo ahora A ver Aquí con estas chatarrillas Estas de metales Con estas chatarrillas de metales Cogemos Le damos aquí Y lo ponemos en lingotes Hacemos así Y hacemos unos lingoncitos Cuando tengamos ya los lingotes Otro más Tengo dos Bueno, me puedo hacer un hacha Vamos a hacer un hacha Sí, que eso le queda poca vida Vale, ya tenemos aquí un hacha Y con esta hacha podemos Podemos cortar árboles Niño leñado Y vaca talando los árboles Dios mío Mira cómo cae el árbol No, no, pero coge los grandes Los grandes No, no, si Si estaba Para que lo viera la gente Tranquilo Tío, de madera te vas a hartar Yo lo que quiero es coger metal Y pistola, tío Buscar una pistola Ay Puto árbol Tenemos que buscar armas, tío Armas Necesito drogas Autocargador Nada Un libro Y pase en las antorchas también Necesitamos cosas Hay comida Muchas cosas necesitamos Oye, nos tenemos que ir de aquí Y no al pueblo Hijo de Paco ¿Estás por ahí? Si, dime ¿Cómo te llamas, tío? Paco, Paco Ah, pues Paco Junior Escúchame Que vente para acá con nosotros Y que nos vamos a ir al pueblo, ¿vale? Porque aquí Vamos al pueblo Sí Vamos a ir para el pueblo Call of Duty O sea, la pistola la regalo Quien no tenga pistola se la doy ¿Dónde estáis? En la casa Aquí Libre, ¿Quieres un arma? ¿O no te sientes bien? Con un arma Sí No, toma, venga Esta con dos cargadores, toma Yo me quedo con la metralleta Mira, bueno, Antonio Dime Mira, mira Esto es Ikea No te veo Ah, sí, los muebles, tío Y ahí está el libre Se desarman, ¿sabes? Sí, 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 se quitan los muebles Las cosas se quitan de los sillones Y todo ¿Dónde estáis? A ver, libre Ven para acá No me times más, ven ¿Me veo o no? Toma, en el suelo En mis pies Ahí, cogelo Qué buena está el libre Venga, aquí yo, vámonos Yoda, mapa Comentarios de la gente A ver Ahora vamos a poner Cómo descargar Destroja One, dice Estamos jugando al Lego, dice Vale, nos vamos ahí Tenemos que cruzar Por la parte del río Y nos vamos ahí Al pueblo grande O sea que tenemos que tirar Por allí, ¿no? No, por allí Sí, por aquí Tenemos que tirar por aquí Por favor, seguirme Uy, coño Call of Duty Yo creo que con los tiros Tienen más zombies, ¿no? Con el ruido, ¿no? Con el... Buena idea, pero... Mola, tío Si no, con el más... Con el más... Con el más en la cabeza Con el más en la cabeza Con un tronco Y tu padre le da uno Pasa que se la ha roto Toma, espérate Toma, para ti Mi padre por negocio Dale algo Espérate Espérate Te voy a dar uno Te voy a hacer un garrote En mis pies Mira, en mis pies Ahí lo tiene Lo que pasa es que Como somos el servidor, ¿sabes? O sea, todo rato El juego Como está en arfa Dando errores Y le está saliendo Todo rato la consola ¿Sabes? Por eso dice... Ah, la consola La consola Está todo rato Esperadme, mamones Esperadme, mamones Necesito agua Venga, vente para acá Toma Ahí tiene el río Ahí tiene el río Toma, toma Ahí está ayuda Pero no cogéis nada, tío Toma, aquí tenéis agua Con cantidad industrial Toma, aquí tenéis agua Venga Vamos a abrir el menú Aquí tenéis agua Aquí, aquí A la I Por favor Los paros No los podemos hacer Aquí tanto tiempo Hay otros cinco botellas Quien quiera agua Carlos Farming Dice la gente Venga, vámonos No quiero nadie atrás Rezagado Vámonos Chavales Por el río Por ni un boquete Me ayuda que lleva un palito ¿Qué vas a hacer con el palo? ¿Se va a meter zombi en el culo? Ah, vale El garulo ese Ten cuidado Te pase Que te pego dos tiros en la cabeza Mira Se buguea la pistola en el agua Yoda Que te doy Que te pego Que te pego Yo tengo pastillas Mira A ver ¿Quién va a perder más? ¿Cómo me de tu toque? Vámonos Anda Que no puedo saltar No, no Aquí no Tenéis que acercaros ¿Quién queda por ahí? A ver Atrás Esto es como en las películas de miedo Siempre queda alguien atrás A ver Libre Paco Jr Mira un cerdo Comida Juga 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 Comida Comida Cérdo Ven para acá Toma Me cago en tu palo Madre mía A porrazo Dale, dale ¿Dónde está, tío? ¿Se ha bugueado o qué? Hasta aquí Me cago Córralo, córralo Dale 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 Me ha hecho el quiebro Dale Me cago en tu puta madre Ya te vas a enterar Cabrón Muere 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 Cerdo Tío, qué cabrón El cerdo Cómo corre Comida Comida Me la lleva Sí, sí Carne de cerdo Toma Venga Una para cada uno Toma Ahí tenéis Aquí Aquí está el jamón El cerdo Tu quieres yo Es libre Ven Ven para acá A ver, la tengo yo Es carne de cerdo Vamos que No está curado Vale, papel Tío No he encontrado Ni un puto trapo todavía El trapo como es El trapo es marrón Un trapito De color marrón Un dibujo Como una sábana ¿Dónde estás? Aquí adelante El primero Este es el trapo Mira Pone Cloth Fragment Mira aquí Míralo Este es el trapo ¿Te ha salido otra vez? ¿Fuera? Sí Vengo ahora Esperarme Vale Bueno Vamos a hacer una antorcha Coger Coger Todo lo que me cayó Vale ¿Dónde, tío? No se cayó nada Tío, a lo mejor es que se pierde Todo lo que tenía No, no Otro cerdo Joder, qué duro el cerdo Claro, por eso sobreviven Y los zombies se lo pueden comer Joder, macho Ahí está muerto Cómete la carne libre Aquí está Juan Está comentando Vale A ver Venga, bueno A ver lo que está escribiendo la gente Mientras ayuda viene Juan Pasa a leer los comentarios Porque son todos Oye, qué cabrones soy Traes un camión de tomate O sea, que si pones un cargador Pierdes todas las balas enteras Vale, perfecto Sí, si cuando te falta Una bala recarga Me dice el cargador entero Sí Pero he probado Oye, es verdad Tiene razón Venga, vámonos A ver, qué es que hacemos Vámonos a la ciudad Es que antes que se deten Las horas por Las 2 de la tarde Venga, vámonos para la ciudad Que está aquí al lado Tenemos que Bueno, aquí al lado Tenemos que andar Un buen caso ¿Ves? Otra vez Otra vez te da fallo Bueno, pues Joder, tira tú pa'lante ¿Vale? No tomamos todo el resto Te da la robo de mí A mí darme error ¿Qué pasa esto? Sí La verdad es que tiene Que salen errores Y se me tira Joder Ah, que está cansada la muñeca Vale, por eso no corta bien el árbol Oye, coño, ¿qué pasa aquí? Es que influye también El juego este Lo que influye en cansancio Que muchas veces No podéis romper cosas Y eso es porque Que está cansado el muñeco Y no Hostia, se cae el árbol Hace caído los dos árboles A este es el que hacen rama Madre mía, medio bosque Vale, venga Y yo, de verdad Como no Como no nos vayamos de aquí Que nos van a petar culo, eh Por lo menos que Si Joder tiene que venir con nosotros Que nos venga a buscarnos Pero es que si nos van a petar, tío Son las dos de la tarde Cerca de las tres Y vamos a intentar llegar Un bote vacío Vale, perfecto ¿Qué tenemos que llegar allí? El bote lo he llenado antes yo en el río O sea, de agua Sí, sí, se llena ahí Ya me he cargado una planta de jugada Y voy a coger una juguita Vale, estamos llegando aquí Mira, estos son trigo Podéis coger de aquí Si queréis Le dais aquí Esto es comida, eh Y cogiendo Esto es el farming Somos cegadoras, mira Va cegando Y cogiendo un montón Esto quita el hambre Bueno, pues unas pocas Y ahora si queréis Seguimos otra vez para adelante Vamos a ir a la casa Mira, mira La cegadora Ahí va Como cojo un stack Más o menos Mira la cegadora Del libre Venga, vamos para adelante Vale, aquí hay una casa Que no podemos quedar Aquí de mientras Porque aquí Bueno, el pueblo está aquí al lado Pero vamos a quedarnos aquí ¿Vale? Vamos a quedar en la casa esta Porque son las 3 de la tarde Y no nos da tiempo Oh, que hay mucho bicho Madre mía Mucho bicho ¿Dónde estás tú? Que me atacan ¿Pero dónde estás? En la casa casi Madre mía Cuánto bicho A ver A ver Fuera Mira, vamos a poner aquí Uh, otra Ahora tengo una metralleta Para aquí Vale, vamos a buscar aquí Vale, ya ha empezado Vale, ahí cogiendo todas las cosas Que veáis Destrucción Mira, esto es Demolition Company Estas son las chapas estas Las chatarras Es para hacer metal Cogeis las que veáis Que hace gordón Hostia, anda que hay pocos aquí, tío Venga, vamos Vamos a quedarnos aquí Así que vamos a despejar la casa Vamos a matar a los zombies que podamos Ahora, tú quieres ir al mano libre Toma Toma, hijo de Paco Toma ¿Qué tal esta? Toma, toma Aquí no estoy yo Aquí detrás Hijo de Paco Paco Jr. aquí Cogete esto Call of Duty Libre, utiliza la pistola No te preocupes Vale Si le dais al primer botón O sea, a la E Perdón, a la E Abrís la puerta, ¿vale? Y cogiendo las cosas de aquí abajo Hacerme el favor Voy cogiendo las cosas de aquí abajo Todo lo que veáis Y ir para arriba, ¿vale? Voy a... Vamos a hacer una cosita Vamos a... Ah, mira, es que te ayuda Vamos a coger y... Vamos a hacer los pinchos, ¿vale? Ya ayuda tú cuando eso Verás los crasteos Te voy a dar los pinchos, ¿vale? ¿Tú sabes hacer los pinchos o no? Mira Nada, no me haces jugar Otra vez Otra vez, tío Vale Ehm... Anger, Wonder... Pues era este, tío World Sticker Vamos a hacer pincho aquí por un tubo Pincho, pincho, pincho En cantidades industriales Joder ¿Dónde están los pinchos, tío? ¿Nos han puesto? Me voy a cagar En el juego La casa tiene hasta sótano Sí, ¿no? Entonces nos quedamos en esta World Spirit ¿Dónde está, tío? Y yo, Tomás Aquí tengo pincho Os voy a hacer pincho Estoy aquí afuera En la puerta Hostia, ¿la habéis cogido o no? No Bueno, veo que aquí Como nadie viene aquí a ayudarme Voy a trabajar yo solo Ay, ay Ay, no puede ser, tío Mis cosas, tío Y para afuera a la casa, tío ¿Qué me he pinchado yo solo? ¿Qué ha pasado en el juego? Afuera he tenido un montón de armas Y de cosas ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y dónde estoy yo? ¿En la casa de... Del principio? No me lo puedo creer Oh my god Anda que la pechada anda que le voy ¿No? Dejo de jugar, gente No puedes jugar yo Pero porque se te jode o qué Oh my god Se peta Me dice Repo... Fire Voy a haber explotado un coche Bueno, voy corriendo para allá Porque son las 6 de la tarde Y no vamos a poder Hostia, tío Vaya putada, tío Me han matado Algunos muertos Y no paro de tirar terror Y no te has descargado todo el juego Yo da por si era el problema del juego Ya me ha cortado un árbol Ay, Dios mío Qué susto ¿Qué ha sido eso? Ahora voy a tener que... Oh, y un ciervo Todo lo que vea por medio lo mato Vamos, la carne Ahora mismo el juego Lo que pasa es que está en fase alfa Y claro, tiene fallos Por un tubo A ver ¿Voy bien o no? Sí, voy bien Dios mío Las 7 de la tarde Me van a petar el culo, tío Me cago en los muertos Sarta Te cansa el muñeco ahora No te canses, bebé Juan, tengo un regalito pa' ti Tengo una escopeta de cartucho ¿Qué es eso? Vale, te lo cambio si que harás O un bazoca No me digas No, no, un bazoca No, es algo curioso Bueno, a ver si llego vivo Espérate que yo intenta... Estoy aquí corriendo Como un co... Vamos Como si me hubiera violado un tío Detrás mía A ver Veamos aquí Vamos bien Uy, un malo ¿Dónde nos metemos? En la casa de esa misma que estamos En la parte de arriba Corre ¿Me están cayendo los árboles o qué? Está cansado mi muñeco, tío Espérate Me cago en todo lo cagable Venga, corre No te canses Voy a beber otra vez Otro buchito Venga Venga A ver Voy bien, ¿no? Sí Ya está llegando Corre Hostia A las 8 de la tarde No, tío Corre, corre Al fin habrás tú Yo ya Estás allá arriba Tú estás allá arriba, ¿no? Vale Yo estoy llegando Ahí es A ver Los pinchos ¿Habéis puesto pinchos en el suelo, no? No, los que tú tenías Yo es que inicié a hacerlo Si quieres Vale, vale No te preocupes A ver tú la que se va a ir aquí ahora ¿Veis que hay todas las antorchas y todo, no? La casa La parte del sótano Y la parte baja La he saqueado yo Vale ¿Está allá arriba, director? Sí Vale, pues mira Un truco Solo que con esto termina antes ¿Qué tienes? ¿Un hacha? ¡Ah, hostia! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, gracias, tío! Ya te voy a quitar esto de aquí Ahí pongo yo todo aquí, ¿no? De aquí no sé Yo que estaba en la granja Si necesitáis comida o algo, decídmelo De aquí todavía hay cosas, ¿eh? Sí Y el tronco Tengo cartucho ¿Libre que está por ahí en el campo? ¿Recolectando está o qué? No, está allá aquí arriba Ah, que estás arriba, vale, vale Vale, mira, para que cuando nos mate ¿Tenéis trapo o no por ahí alguno? Yo tengo ¿Tú tienes trapo? Oye, pues Ahora me los da que vamos hacia una cama Para que cuando nos mate salga aquí Tiene hasta guardilla esto, macho Sí, aparte de arriba, sí Cargador de esto ¿Quién es el que tenía la metralleta, tú? Sí, una linterna también Vale, vale, la linterna se puede poner Bueno, mira, trapo A ver, cuando tú puedas me da los trapos, ¿vale? Aquí tengo otro ¿Tú más? Sí, para hacer una cama ¿Tú sabes hacerla? ¿Dónde está, tío? Anda, soltar, soltar O sea, el trapo, ¿no? Sí, este, este Vale Pero una cama a cama no es libre lo que hay que hacer Es como un edredón de estos que se hace Eso no, eso no ¿Tú tienes trapos de este? Mira, libre ¿Tú tienes trapos de estos? No No tiene, ¿eh? Las antorchas si las tenéis ustedes, ¿eh? Yo la linterna O sea, que no tenéis antorchas, ¿no? Bueno, pues ahí está Pues algo antorchas A ver Esto me va a buscar la linterna, ¿eh? Vamos bien A ver, hasta atrás, aquí Me parece que a los zombies Cuando está en la oscuridad Corren Sí, sí Cuando hay luz andan Pero cuando está en la oscuridad Corren ¿Y se hizo la luna? Bien mejor, ¿no? Es que si rompes esto Tú sabes lo que pasa, ¿no? Cuando rompes esto Se cae el techo Vamos a comer Deja caer el tejado Que dejes caer el tejado Ah, que dejes el tejado, no, tío Si lo toco así No Que lo dejes caer Ah, que lo dejes caer Tienes cuidado, ¿eh? Tienes cuidado, ¿eh? Y uno para abajo Y los para abajo Mire, pues donde haces unas risas, ¿eh? Como vayamos para abajo No, aquí no No, aquí no, aquí no están Aquí Están cargando hasta los árboles Libres de caer aquí conmigo Voy a cargar toda la acelera Bien, bien Voy a morir con esto Uy, no tengo pila Oh, bueno, espérate Vamos a hacer una cosa No tengo pila, pero Alguna cosa chula Aquí, aquí Ahora voy a poner Estos son los sticks Libres Corres por tu vida No os quedéis aquí, ¿eh? Yo lo he advertido, ¿eh? Además, hay una cosa mejor que esto, coño No me acordaba yo Mejor que el hacha Ah, bueno, rompe bien esto, tío ¿Qué pasa, tío? Con la escopeta ya no La han puesto que no se rompe tanto Todo el mundo aquí rompiendo el tejado de la casa Lo que pasa es que no se rompe la casa de pinipón Me cago la madre Yo dándole aquí tonte entusiasmado, tío Le habría dado un pila maestro A ver, tiene que estar por aquí Por la teoría del Minecraft Tiene que estar por aquí Por las leyes físicas del Minecraft El Jodas no sigue, cabrón, dice Se está entiendo en el video de Slendertubie Ah, de Slendertubie Bueno, en vez de agredarte Cabrón, me sigas Oye, porque es raro que no se caiga Esta casa está bien hecha, vale Ya está La otra que le faltaría algo No podemos romperla, señores Ya, esto tiene más planta Porque yo no estoy ahí, eh Que se nos caiga rápidamente Y no se cae, ¿no? Puto zombie Bueno, voy para abajo un poquito A ver, tío A ver los zombies Ya que estamos aquí Vaya putada, tío No tenía trapos, tío A ver cómo se rompe esto Zombie ¿Qué están, tío? Bueno, llegamos a una casa Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya a los zombies Como van todas las pardas Como madera Tío, pues no están entrando, eh Increíble, eh La una Y todo eso Cabre alta tela Sí, sí, no Están encabronados, gordo Pero tío, lo que me jode es Que no podamos coger, tío A ver, esto sí se puede coger Espera, acá vamos a hacer una cosa Esto aquí Mira que tenía antemadera, eh Pues ya no pasa nada Esta era mi casa, eh Cuando yo me case O sea, cuando yo me case Y cuando yo me movile Me compraron una casa así Hostia, ha trabado Ah, vale Ah, mira Los trapos se cuentan Mientras de aquí De las cortinas, estas O sea, de las cortinas Aquí ya se pueden coger trapos Esto es que se aprovecha todo, tío A ver, hay más cortinas por aquí Bájate para cagar A ver, otro trapos Uy, aquí hay comida Yo no había registrado todo, eh Aquí hay cositas, eh El bate se rompe El bate de acero, vamos Ahí está el trapo No hay más, tío Ahí va a ser Ah, no, sí tengo, coño Tengo un montón Voy a hacer la cama Está para dormir aquí Por si nos matan Que salgamos aquí Vale Vale Sí, sí, le he dado Pero no se rompe, tío Tiene más mierda Que la bombilla en la cuadra Toma, Quillo Toma Póngate esto Y ponlo ahí arriba Ponlo aquí Esto es para Ten cuidado, libre Libre Me gusta tu culo, libre Me lo voy a pasar Ahí va Vamos a poner Ponlo aquí Estas son las camas Ponla ahí Pon tu cama ahí Para cuando mueras Como en Minecraft Te resucitas aquí Yo quiero al lado de libre Yo quiero al lado de libre No, es que al libre Tengo que hacerle una Tengo que hacerle una Es que no encuentro más sábana A ver si la cama se rompe No, la cama es de hierro La de Mantium Por lo menos ¿Sabes? Yo a las 3 de la mañana Todavía aquí Yo Cago en los muertos Los zombies Algo interesante Pues A ver Buscando Contener cosas Si me encuentro algo interesante Está aburrido Yodana Está aburrido Yodana Tiene que estar aquí Esperando ahora Vamos Es que esto Cuando duerme en la cama Es solo para el spam O también pasa la noche Uy Hostia Esto es spam Mira la antorcha Eso es O sea Tú duermes No Y O sea No tú duermes ahí Sino que Uy Tú no duermes ahí Sino que Cuando pones la cama Significa que Ahí vas a salir La próxima vez Hay Y No Pues tío La casa va a ser la nuestra Para vivir aquí para toda la vida Es que no me fío yo No sé si abajo hay zombi o no, tío ¿Tú sabes? Sí, mira, están ahí, mira Mira, se ven aquí Era enfermera, todo loca Toma Con otro modo habrá que matarlo Va a poder salir después Tú tienes metralleta ahí, ¿no, niño? Sí, cartucho es para ti Vamos a cargar unos focos de bicho aquí Es que si no nos cargamos después cuando bajemos Están ahí Joder Claro, me he mirado toda la casa La parte de abajo y la otra A ver, señores Vuelvo con el efecto que sacan Vamos a comer algo ¿Tú tienes ganas de comer o no, muñeco? No, no Las pastillas Vale, vamos allá Vamos a cargarnos Aquí a los bichacos, ¿vale? Están subiendo por aquí arriba Vamos a abrir un poquito el paso Para que venga Mira, están en el sótano también Ahora está más fresquito Los perros No funciona No funciona Tiene gasoil, tío La de esto Bueno, vamos a arriesgarnos un poquito Ya te lo pones aquí esto Venga, yo te sigo Venga, yo te sigo Aquí tengo bien Para que yo recarga Es que esta arma lo malo que tiene Que está prendido Como te cojas Yo te cubro Vamos a poner aquí otro Voy a abrir aquí Es que como nos despejamos Lo de abajo Son las 5 de la mañana Zombi, ¿tenemos luz aquí para ustedes? Eh, me... No hace falta comer No hace falta comer En las piernas Joder Vamos, mira la tibia Vamos, quiere saltar Eh, me quiere romper el bloque Y cago en tu padre Toma patata, libre A ver Al final verás tú La voy a liar Voy a coger un bloque No tengo ningún bloque aquí Uy, que le he dado lo de escribir Dónde sale Ahora Un bloque, un bloque, un bloque Ah, mira dónde están Uy, dónde están y llevados todos Se va el lento, ¿no? ¿Vendrán lo lento o no? Imaginación Vamos a poner aquí Un bloque aquí Madre mía Como no han dejado la casa No han dejado toda la casa Reventada, tío No han dejado la casa Todo hecho una mierda, eh Vamos, que por aquí Hay un zombie pegando, ¿no? No, están aquí abajo Uy, ¿qué ha sido eso, tío? Cuño, que he quitado una cortina Y hay cortina maestra Se me ha quedado en mi de casa Cuidado, cuidado Y me ha coge los trapos Y se ha cuchado A ver, los trapos Sí, sí, dan trapos las cortinas A ver, espérate A ver, espérate Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uy, me falta ese, tío Y le hago la cama en libre Para que se duerme arriba A ver, libre Lo ha cogido seis Trapos Falta uno Se ha bugueado ¿Esto qué es, tío? Ahí hay un arma en el suelo Pero trapos no ¿Dónde hay un arma? Bueno, se me ha caído a mí Ah, que se te ha caído a ti, ¿no? No, cosa, estos muñecos aquí andando Esto es más raro A ver, cinco trapos Nada Necesitaría uno más Uy, que me voy a caer No me has hecho de día Eh, toma La arma tengo yo, toma La arma aquí en el suelo Y cuatro cargadores, toma Ahí la tiene ¿La veo o no? ¿Libre? Ahí, acércate un poquito más Sí, la veo Pues con el cargador Cargador, está aquí Ahí va Los cargadores tienes que ponerlo Uff, Dios mío Vaya la que hemos liado aquí ¿Ha registrado la granja tú, Paco? Creo que sí Vale, pues entonces Nos vamos a ir aquí Por arriba no, eh Hay una escalera Arriba no Uff, esto de granero es bueno Vale, aquí botellitas de agua Aquí gasolina para mi trompo Bueno, hay una vieja por ahí Que está muriendo Trapo Vale, aquí yo tengo Para la cama del libre Libre, ahora te lo voy a dar Para que te hagan La cama, ¿vale? O sea, para que Un cargador de esta metralleta Que yo no sé qué coño es Mira una madera ahí arriba Mira un cervatillo Mira, mira Hay que disparar en el culo Mira, muerte instantánea Muerte instantánea Cago Madre mía Eh, toma, libre Pon esto en la parte de arriba De la casa Para cuando salga Toma, vale, Antonio Espera Esto es libre Que he puesto aquí en el suelo Que ha encontrado Bueno, bueno O de macho La alegría Pon eso arriba En la parte de arriba De la casa Libre Y así Cuando Te maten Pues sales ahí Ahí ya funciona El trompo este ¿Qué trompo hay, tío? No se recarga Ahora sí Me tumba esto ahora Nos vamos a ir a la ciudad ¿No? Yo tengo más ahí Sí, tengo más ahí ¿Qué ha pasado? Que me caigo en el sótano Pero, ¿está caído el sótano? Oye, vamos por las cosas de libre Sí, me matamos Espérate, espérate Oye, qué mentón Cuidado Muerte instantánea Vamos Corre, guau Pastilla Pastilla Ya tengo que ir a vuestras cosas Uff, tío Esta ha sido de pico, ¿eh? Vale, vale Yo he salido arriba Toma El libre Tu no sale arriba No me ha dado tiempo Hostia, tío Toma, aquello Otra mazorca Toma más mazorca La metralleta Estos tres cargadores Y... Toma Te voy a dar Tu linterna Toma La linterna me da igual Toma, toma Agua y medicamentos Ya está Toma ¿Cuánto tenía el medicamento? Que tengo que ir Espera, toma ¿Qué te tuvo los tres medicamentos? Todavía tengo Bueno, no Estoy muerto Esto me hace falta Te voy a tener que pedir Ahí va Me lo voy a tomar A ver Si le das al mapa A la M Salimos nosotros Una cosa, Juan Podríamos soltar las cosas, ¿no? Si vamos a ser siempre arriba Sortamos lo que no nos haga falta, ¿no? Y ya está También es verdad Bueno, espérate A ver Bueno, también podemos hacernos En el pueblo grande Esto es por si nos matan Está cerca, ¿no? Ahí va Pero de momento El libre Mira, está libre Ahí viene corriendo Libre vamos a ir Para el pueblo de enfrente De... No sé cómo se llama A ver Se llama... Diercesville 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 Vaisenmeig Vamos para acá, vamos Mientras viene el libre Ya le buscamos nosotros aquí La casita Este, este es donde me da a mí Ahora, va bien Mi padre está aquí Despectador, ¿sabes? Ah, sí Que está... Está dicho No, juega tú Juega tú, ¿no? Sí, sí Vale, cartucho Y agua Toma ¿Tienes agua? Vale, gracias Vale, aquí papel del culo Y está en mierda de aquí Tómale para Bueno, pues a ver si llegamos Hasta aquí al lado, vamos Si cruzamos para aquí arriba Mejor Y ahora buscamos más trapos Mira, aquí cogí uno Buscamos trapos Y hacemos otras camas ahí Y desaparece el checkpoint Y aquí está Ah, bien, bien Se hace nada más que con cortina En la cama Sí, con cortina Cargador de pistola Ninterna Aquí no quiero ninterna Aquí hay cortina Para aburrir Pues ahora vamos a coger unas pocas Voy a buscar aquí los trapos Si hay ¿Qué hay? Tienes que partir la... Nos vamos a quedar con una casa de esta tú Mira, esta tiene tres plantas también Nos hacemos aquí la base Perfecto ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Vale Pues vamos a hacer... Vamos a poner aquí el checkpoint Aquí el ruido que hace cuando... Vamos a cogerlo Cogerlo, cogerlo Trap, trapo, trapo Uy, che, me lleva a un sillón Vale, de momento... A ver, yo tengo unos pocos A ver Vale, tengo dos Toma Toma, ponla en la parte de arriba Ahora cogemos para el libre Hostia, mierda Vale, te la puedo coger Cogela tú, sí, cógela Y vente a que río Sí, sí No lo pones arriba en el artillo Y ahora registramos toda la casa ¿La escalera de madera no la sube? ¿Qué? ¿La escalera está así de parada ¿No la sube? Sí, ellos no No son vino Ah, bien Toma, aquí tienes medicina en este cajón Ve buscando si quieres cositas Ve preparando afuera la barricada, ¿vale? Bien Hostia, y aquí ya hay zombi, tío Un zombi gordo Oh, tío, me pega el cabrón El gordo Me cago en el muerto ¿Vaco? Sí, 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 corre, corre Me va a petar el vidrio ¿Cómo me va a correr el gordo, tío? Como una histérica Dale caña Ya toma la medicina A ver, no tengo ya No, sí que tengo más Que he encontrado más Me cago en los muertos El gordo, tío Me va a pegar un manotazo, tío Uf, que se me buguea esto ¿Qué pasa? Ahora Ahí Me cago en tu padre Mi nieto Yo veo una aquí un antocho Porque cada vez que viene uno Viene corriendo A ver Otro No, 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 no No queremos nada Ahora Bueno, voy a poner Tengo dos pistolas Sí Y cuatro cargadoras Bueno, voy a poner aquí ya de momento Pues vente para acá Vente aquí Y cúbreme a favor Cúbreme para Para quitarme los zombies del medio Porque si no No van a dejar poner Los pinchos Vale, vamos a poner aquí Ten cuidado Ten cuidado Te voy a pinchar, ¿eh? Hostia, tío No ten cuidado Te voy a pinchar Y me pincho yo Bueno, espérate A ver si salgo Bien, bien Dos Uno Me cago la madre, tío Enter Anda, no Sale en la En la casa de la granja, tío Bueno, voy a recoger Los de estos Ya está Bueno Recógete las cosas mías, tío Para que no se No se quiten Vale, ya está Vale Cuatro Estoy aquí Comiendo a mover Está aquí libre Vente, ven Vente Estoy contigo, ¿eh? Te vas a matar Vamos Tengo un almero en lo alto Vámonos para allá Ven Me cago en la madre, tío Eh Sí, sí Está todo allí A ver qué tiene por aquí Quien quiera Probar el juego Vale Lo pondré en el Facebook Lo pondré en el Facebook ¿Dónde está la página del juego? ¿Dónde está la página del juego? Hostia, viene Mira, va a un zombie 8x2 Vente, va a caber ¿Está muerto? Ah, está muerto Ah, está muerto Para que está quedado mirando al cielo Ah, digo, para que me suelten las cosas A ver, los pinchos Viene un zombieto azul, eh Viene un zombi gordo No, puede soltar el stack si quiere De verdad, esto lo suelta Viene un zombi gordo Toma, libre, pon esto en la habitación de arriba Viene un zombi de atrás Uy, aquí yo cago vio Libre, toma Libre, detrás tuya Cuidado Toma esto Lo he puesto en la carretera A ver si no me pincho otra vez Ahora, cuando eso me dan la sierra Otra vez, tío Es que esto no puede ser, tío ¿Qué coño pasa con la puta? En esta de aquí, tío De aquí atrás Pero no ha pasado, tío Bueno, mira, ahora sí salgo aquí arriba Aquí es lo que está como que Defendiendo La madre que parió al juego 30 millones de veces, tío Vale, las cosas me las ha soltado Los pinchos aquí Me cago en la hostia, tío No, no, cuidado, libre Aquí está todo, Juan Solo tuyo Hostia, se fue a hinchar libre otra vez Hasta la forma de morir La tiene Ceci, la muñeca Sí Libre, no me digas otra vez Que has muerto Y estás a tomar por culo de lejos otra vez O está aquí En la otra punta No me entero con el ruido de la fiera, tío Me está yendo el libre Pues sí, en la otra punta Hay que tener cuidado con los putos pinchos, tío El botellito de gasolina tú tenías ahí Sí Sí A ver, pues dame una, por favor Los pinchos villos que son peligrosos al ponerlo, eh No sé si haces un agujero, tío Sí, yo he pensado hacer la barricada esta que estás haciendo tú Y por el interior hacer nosotros una pared ¿Cómo hacerle una pared? No te entiendo Por nuestro lado como una barandillita Para que no nos caigamos Sí Y por el otro lado no Para que ellos se caigan Vale, vale Puto zombie Esto me vamos a hacerlo con un pico o algo, eh Tú tienes pinchos, ¿no? Sí, tres Toma, toma No, sí, que ahora voy haciendo yo la murallita Toma, toma Te voy dando también unos pocos de pincho Porque tienes que ponerlo por ahí Pero hay que tener cuidado, eh Bien Pues yo me he pinchado ya unas pocas de veces Me partí ¿No te sale en el mapa nosotros? Me sale en el quinto pelo Joder Tengo que poner los pinchos con más tranquilidad, tío Que la hostia, ¿verdad? Porque te lo pones en lo arte y te pincha, ¿verdad? Ay, Dios mío Qué putada, tío Vale Voy a hacer una cosa, a ver Madera No tengo otra vez madera, tío Da igual Vamos a esquillar, bueno A la madera Hostia, el árbol parece chico Mira, al final, mira Todo el escándalo que ha formado Mátate el tronco Sí, lo suyo es quitar la La de esto, tío Eh, ¿qué voy a hacer yo? Ah, vale Hacía una pala O sea, un pico Un pico Pico así, ¿no? Pico, pico, pico Ah, coño, pico aquí No, este no es Este stock Y esto, tío De los palos Que se parecen igual A ver si lo ponen Bien, tío Vale El pico del Minecraft Voy yo picando Haciéndome agüero, ¿vale? Vale, la murallilla Esta ya está Vale Voy llenando yo De pincho Sí Uy, ¿dónde voy yo? Pues ya Será para acá, coño Al final Se nos va a echar No me diga que te ha pinchado Más o menos Pero vamos, sales arriba Te da tiempo No, no he llegado A matarnos Que he escuchado Ah Me voy a cagar, tío A ver, una pala ¿Cómo se hace, tío? Eh, ¿tenemos más de esto? No tengo, tío Pásame una pala Vamos a ver un poquito De refresco Ahí va Verás tú Los bichos aquí Ahora va a salir Verás tú Sí, pues Se me pilla A ver Por la calle Seguro Pero no hay cerca Ninguna casa Ahí tienes madera Si quieres Vamos a coger esto De agua Vaya, tío La pechada de trabajo Que no estamos pegando aquí Vaya La madre que parió Que puede ser una pala, tío Pero no tengo La gente Madre mía La gente ¿Cuántos lingotes Hacen falta? Pues una pala Me parece que son Cuatro Hostia, tiene uno detrás Mía Toma pico Toma pico Al gordo Mira lo que tiene Muchas veces comida Está, lo cogió ya Joder, tío Que pecha de curra Madre mía ¿Estás coido tú Los pinchos detrás? Sí, sí Libre que ha matado Un cochino A punitazos Bien Venga, coge una carretilla No es de la gente Bien, aquí dos de esto Bueno, yo ahora ya estoy a salvo ¿Ya estás a salvo? Yo voy poniendo A ver, arena También en la parte El trompo Este ya no vale A ver, pone, pone arena aquí Es que no debería de dejarte poner los pinchos ¿Ves? Te lo intenta poner En lo alto tuyo, tío Puta madre Puta madre ¿Sabes? Pues, eh Ahí puedes poner Pásate ya a este lado Si no, luego te va a costar Sí Vale, pinchos Aquí no hemos quedado Sin pinchos Esto me llama Utilizar La escopeta Para Por el abuelo A ver El pincho este Es ¿O no? No, este no Este palo no es Este Que hay uno dentro Cuidado ¿A dónde? ¿No te recuerdo? Me ha hecho tirar hasta los palos, tío ¿Has salido? No sé Vamos a poner Antorcha aquí Nos estamos pegando La pechada Y ahora es el spawn Cuando nos miramos Esto es típico En los juegos esto No, sí, sí Ahora mismo está en arfa El juego Tampoco puedes pedirle Coño, te pone los pinchos Te pone los Los de esto encima Vale, yo creo que Podemos aguantar, ¿no? Aquí, ¿no? Yo digo que sí ¿Tienes pinchos? Entonces falta más Sí tengo Ya solo falta este poquito De aquí Vale, vamos a poner ¿Tú sabes que en verdad Hay que poner Dos filas de pinchos? ¿Sí? Sí, porque con una fila Se pinchan Pero Sigue Si no, ¿verás? A ver A nosotros nos falta con... Mira, ahí viene uno Mira, ahí viene el primero Uh, ese está pinchado con el otro Ya están viniendo ya Ya son las nueve Libre el pobre por ahí Y ahí viene Vení, hijos de perra Y los rompe Los pinchos se rompen Ahí tú como se ha colado Se rompe, se rompe Ya con tu muerto Ya tenés para cambiar Vamos a hacer un agujero Que ven Gordo Mira cómo baila ese ¿Dónde? Ah, mira, sí El gordo, mira El gordo baila ahí Cuidado que tienen ahí Dale, dale, tranquilo Aquí viene Dale, dale caña Disparale No, recarga Bueno, Antonio Espérate, Quillo Déjame pasar a mí No, que me acuerdas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y yo Tú vete para adentro, eh Si ve que no puede Gordo, ven Uy, no se cuelan ¿Tocan al mismo sitio? Que son súper listos ¿O qué? Media hora poniendo pincho Están entrando Están por el mismo lado ¿Están muertos? Bueno, te voy a poner más pincho Llevao Dios, mira, mira, mira Dale, dale 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 Hay otra Dale, dale Hay que me come la boca Ay, ay, ay No me lo dispare a mí Espérate Ay, que me duele Hay el culo Espérate Que siempre hacen el mismo movimiento Espérate Vamos a ponerle doble pinchado Mira, mira Eso es estrategia, ¿sabes? Para entretenerte Mira He puesto algo de refuerzo de pincho A ver Ahora no pica esto ¿Qué? Oye, eso de ahí abajo ¿Ca? ¿No cuevas? Ah, no Coño, un zombie A ver Si podemos Que no nos cuele Dice Esos zombies no son tontos La gente de los zombies no son tontos A ver Son más listos que nosotros Dar la vuelta un poco rápido A ver Y te buscan la bichora Para subirse arriba A ver A ver ¿Esto qué pasa? ¿No se rompe o qué? ¿Esta planta es inmune en los golpes? ¿Qué hago? Los muertos La planta me tiene El respaldo La planta esta Ay, Dios mío Me estoy muriendo A ver No tengo vida A pena Vamos Arriba Y damos medicamento Yo tengo Pero que yo Esto no se rompe Tío Me cago en los muertos A planta Hija de puto A ver Que ya van a ir pinchos Aquí Ahora me caigo ¿Qué va, Juan? Vállate, mate Ahí No me la pongas encima Cabrón El juego este Es un poco cabrón A ver Te pones los pinchos En los altos ¿Dónde estás? Ahí, buena Este juego es un cabrón Te pones los pinchos En los altos Libre ¿Estás vivo? Sí Estoy vivo La gente, Juan Tírate Cabrones Está callado Para que no lo encuentren Vamos a poner aquí Unos poquitos de pincho Por aquí Por si viene Mira el gordo Mira el gordo Mira, pincha 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 Pero mira, mira Mira el cabrón Oh, eh Ha pincha pocas veces Mira, mira Son muchos gordos Mira Rompe eso, cabrón Otro, otro Otro gordo Mira, tengo una pistola El hijo de puta El gordo Toma, yo tengo cartucho De tu metrallero Toma ¿Dónde estás, tío? Toma Ahí tiene dos cartuchos De tu metralleta Por si te has faltado Ahí, ahí Pincha Esqueroso Los que están medio en pelotas Antes se mueren Mira, te voy a decir una cosa Muy importante Mira A ver Esto aquí No Esto ahí Ahora Ahora Esto Y esto Ahora ponemos este aquí Y este Ahí No Ahí Ahí No Así Venga Siéntate aquí Ahí está A verlo a venir Ay, Dios mío A ver que tecla le he dado Sin querer ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha crasheado el juego? Esto no puede ser ¿Me escucháis o no? Sí, sí Sí, te escuchamos Vale, a ver que lo que pasa Es que no veo nada Se me queda la pantalla negra Del ordenador No, tío Que le he dado una No sé qué coño le he dado, tío Otra vez el F4 Alt F4 La pantalla es negra Y es que le doy al suprimir Y nada Ni tabular Ni nada Este juego es el juego Maldito, eh Juan Antonio, buena Hola, buena ¿Me engancha a mi hijo También a esto? Es que Digo Para que no se Se sienta el padre Solito Digo, para que Todo es para hacer Lo unión en la familia Ese miki me voy a enganchar Yo también A pegar tiros Tío Ay, tío A ver A ver si ¿Se está fastidio el juego? No sé No sé si se ve Paco, ¿se ve el directo o no? Vamos a ver Tengo que entrar en el YouTube ¿O dónde? No, no se ve No se ve, ¿no? Vale Bueno, pues nada Amigos de YouTube Pues yo voy a cortar ya Porque ya es muy tarde Y nada Espero que Que les haya gustado el video Y ya nos veremos En otro gameplay También de este juego Me he vengado del juego Ahora sí se mueve tu personaje Ahora sí se mueve tu personaje Sí, sí, se mueve ahora Te está atando a los zapatos Queremos cuando el día de aquí No, 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 no Gracias.